Llega a nuestras manos la versión 6 de la legendaria Lethal Wapon Carbon, lo más parecido a la exitosa Lethal Wapon 3. Su lanzamiento ha sido uno de los más esperados y no es para menos, ya que las versiones anteriores de este modelo han sido un éxito rotundo de ventas y uno de los modelos más demandados de los jugadores de Padel. Una pala que determina la esencia de Barlion. El Econaked Cosmetic es otra de las novedades que Barlion ha sacado, en donde se prescinde de hasta un 75% de la imprimación de la pala, pintura y disolvente principalmente. De esta forma, además de poder ver el tejido de fabricación de toda la superficie, conseguimos reducir el peso. Sí, el peso, sin lugar a dudas, es lo que va a sorprender a muchos, ya que su rango de fabricación se encuentra entre los 3,40 y 3,65 gramos. Barlion ha reducido casi 20 gramos el peso de este modelo con respecto a versiones anteriores. El objetivo es buscar el máximo control y velocidad en todos los movimientos. Como siempre, la Letka al Guapon mantiene su forma redonda y su balance bajo para beneficiar al máximo el control, Pero como siempre, tratando de que la pala pierda el mínimo de potencia. Además, el tacto es muy agradecido gracias a su nueva goma EVA Hipersoft. Goma ultra blanda que ofrece un control y una potencia muy equilibrada. Y como siempre, y para acabar, nuestra opinión. Sin lugar a dudas, apostar por la nueva Lethal Weapon 6 es apostar por una pala de calidad. Una pala para aquellos jugadores que buscan una pala de control. Una pala destinada para todos los públicos por su facilidad de juego y por su gran punto dulce. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. Chau.